hola qué tal nosotros somos el grupo estilo travesura ahora vamos a presentar a los integrantes del grupo hola qué tal soy crispe y yo toco timbal qué tal les habla su amigo marcelo y toco el güiro qué tal amigos los saluda su compa jose luis bajista del estilo cd a qué tal cómo están soy jesús negrete conguero de grupo estilo travesura cd a y yo me llamo sergio de dios canta autor compositor del grupo estilo travesura cd a los invitamos a que nos visiten en todas las plataformas de las redes sociales como youtube facebook con fran la voz films muchas gracias síganos comparten el vídeo este denle like a las todas las páginas que puedan por favor ayúdenles con esas con esas con ese con sus likes con su comportamiento y muchas gracias un fuerte abrazo del grupo estilo travesura